Cuando tienes un evento, en mi caso que tengo un evento o algún tipo de algo, estás rígido, estás tenso, terminas y al día siguiente terminas con gripa, con calabro, o sea, como que te baja todo. Mira, siempre va a aparecer el síntoma como fase de reparación, siempre. Pero hay enfermedades en las que estás haciendo estrés y reparando, que son las que puedes estar tú haciendo estrés ahorita y reparando sobre un estrés. Por ejemplo, hay cáncer que tú estás haciendo masa y estás en fase de reparación, reduciendo, haciendo y reduciendo. Te comento, ahorita que tocas la gripa, por ejemplo, cuando más relajado estás, me acaba de decir, Diego, tú estabas ayer que me dijo, ayer me dijo, desde que vengo a grabar, porque él es el encargado que grabe, desde que vengo a grabar se me ha quitado las gripas y la moquera. Yo te voy a decir cuándo aparece la moquera y la gripa. Fíjate bien, y te voy a explicar la fase activa y la fase de reparación en ese síntoma. Tú empiezas a tener una duda o una sospecha de algo. Puede ser que algo no vaya a salir bien, que fulano no vaya a venir a trabajar, o que te estén poniendo el cuerno, por ejemplo. Duda, siempre en términos de duda, siempre va a estar dudando. Tiene su programa, a los que sufren mucho de gripa. Automáticamente tu inconsciente va a ulcerar tus fosas nasales, o sea, les va a hacer unos hoyitos, que es reducir masa, va a hacerle unos hoyitos a sus fosas nasales, para poder respirar mejor, para poder oler mejor, dónde está lo que vuele mal, el engaño o la mentira, o la duda. Cuando tú ya te relajas y todo salió bien, nadie me quedó mal, estaba creyendo que no iba a venir, estaba creyendo, pensando que no iba a fallar, tú ya te relajas y entonces aparece el moco como fase de reparación para tapar todos los hoyitos que hiciste en la nariz. Imagínate un albañil rezanando una pared. Igualmente te relajas, pero ojo, porque ya puede ser que sí me engañaron, vas a empezar con un moco o vas a decir no pasó nada, era solo mi imaginación, igualmente. Ya cuando ya no hay duda, porque acuérdate, la nariz es términos de duda, ya no hay más duda, ya puedo taparlo, ya entra tu fase de reparación a tapar todos los hoyitos que hiciste. Si tu gripa dura un mes y estás moco y moco y moco, imagínate cuántas ulceraciones hiciste a tus fosas nasales. Si te dura un día o dos, entonces fue, fíjate, del tamaño del síntoma, va a ser el estrés. Porque digo, yo pasé estos días por algo así, días pasados, una tensión con mi pareja, y el martes precisamente que empezó como esa tensión, el martes fue de gripa y tos y me sentía así que me moría. Y hoy que salió todo y ya terminamos y todo fin, ya no me lo han quedado, no me lo han quedado. Se te acabó. Estabas dudando, dudando, y a lo mejor estabas en fase activa, fase de reparación. Eso se llama aceptación. Finalmente sí. Cuando ya aceptas que sí o no. Exactamente. ¿Sale? Pero si tú sufres mucho la nariz. Sí, cada cambio de clima es... Ok. Fíjate bien, búscate... ¿Y moco? Sí, muy... De repente casi es pura agüita. Ok, está bien, es lo mismo. Búscate algo en la infancia que no te dijeron, en términos como de secreto, que te lo dijeron o tú lo descubriste. ¿Se te viene algo? No, pero alguien ya me ha dicho que preguntara a mi mamá. Bueno, pregunta. Pero no, tú, 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 a lo mejor tú lo recuerdas. Haz memoria, te lo puedes llevar de tarea. Revisa algo, puede ser que aparezca un hermano que no sabías que tenías, te diste cuenta que tu papá le ponía acuerdo a tu mamá, o tu mamá a tu papá, o te diste cuenta que tu papá dice que iba a un lado y iba a otro. Algo en donde te sentiste engañado. La primera vez que te sentiste engañado en tu vida, puede ser inclusive con tu primera pareja, y ahí te programas para siempre estar tratando de oler mejor antes de darte cuenta de descubrir la mentira. ¿Sí?